Son las 6, estamos en Madrid, de Eurostars. Y hoy me vais a acompañar a lo largo del día. Les voy a explicar cómo mantener los hábitos de viaje. Es algo que yo hago constantemente. Algo que a mí me ha servido muchísimo siempre es guiarme por lo que es incómodo. Si tú sabes que hay una situación en la que no quieres vivir, solo hay una respuesta y es hazte rico, tío, hazte libre. Para hacerte libre, lo más importante es que desarrolles hábitos y disciplina. La gente tiene lo que tiene por los hábitos que tiene. Los hábitos conforman tu nivel de vibración. Son las 9 y 27. Probablemente tú te estás levantando ahora. Yo ya he escrito mis metas, me he levantado temprano, he ido al gimnasio, me he duchado con agua fría, he desayunado, me he aseado. Son las 9 y media. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no es más que engranar la marcha correcta para afrontar un día de 100% y ir hacia donde queremos. Bueno, buenos días. 5.59. Son las 6. Ya hemos apilado las primeras victorias del día. Como sabéis, yo no vivo en Madrid. Realmente solo estar viajando constantemente. Y es muy importante tener que mantener 100% los hábitos. Es algo que a mí me ha ayudado a llegar al punto en el que estoy. Habéis pasado de empleado hace 4 años y medio en un concesionario a estar generando múltiples y cifras con el e-commerce. Yo me vais a acompañar a lo largo del día. Les voy a explicar cómo mantener los hábitos de viaje. Es algo que yo hago constantemente. Así que es súper importante. Lo primero es 5 y cuarto arriba. Es una práctica bastante difícil levantarte a las 5. De hecho, Nico lo ha experimentado ahí en primeras carnes. Pero hacerlo te permite empezar el día con una victoria. Empezar haciendo algo que te hace sentir incómodo. Y si tú eres capaz de vencer a ese perdedor interno que cuando te suena la alarma te dice quédate un rato más, quédate un rato más, quédate un rato más. El pico de dopamina que te va a tirar para arriba te va a hacer empezar el día ganando prácticamente. Entonces lo primero, rápidamente, estás completamente empanado. Te vas al baño, te lavas la cara, te lavas los dientes. Yo salgo y automáticamente me siento en la silla. ¿Qué es lo primero que hago? Nada más me levanto y me he espabilado, me siento y escribo mis metas. Escribo las metas básicamente para poder dirigir mi cabeza. Todas las mañanas escribo por qué me levanto, hacia dónde me dirijo, cuáles son mis objetivos. Y de esa manera le doy dirección a mi cabeza, le doy dirección a mi día a día para no actuar en automático. Y cada cosa que haga saber que se está avanzando hacia el sitio en el que quiero ir. Generalmente todo esto lo hago antes de ir al gimnasio porque los gimnasios hasta las 6 y media no abren. Es cierto que a veces no están algunos 24 horas. Si tengo cerca de 1,24 horas lo que hago es me levanto y voy directamente al gimnasio. Pero a veces es muy difícil encontrar uno. Entonces lo que hago es directamente hago todo esto, hago horas y 6, 6 y pico salimos para el gimnasio. Que exactamente lo vamos a hacer ahora. Para ahora sí poner el cuerpo en el nivel de vibración que merece. Así que lo primero que vamos a hacer es robar unas botellas de agua para ir al gimnasio que no tenemos. Y nos vamos para allá. ¿Qué plantas todos? 3,27. Mira ahí lo ponen. Ahora. 1,29. Bueno, tiramos agüita. Este gimnasio lo que pasa es que es muy pequeño. Entonces nos tiramos. Muy bien. Es cierto que si puedes ir a las 5 de la mañana al gimnasio nada más te levantas mucho mejor. Porque ya está amaneciendo. La sensación no es la misma. Lo que te pega bien de ir a las 5. Es que es absolutamente de noche. Generalmente si entrenas una horita, horita y 10, sales sobre las 6, 10, 6 y cuarto. Exactamente esta hora son las 6 y 20. Y este sería el amanecer que tienes después del gimnasio. Entonces la sensación es mucho más placentera porque al final estás saliendo de noche. Otra cosa que quería comentar es que no hay excusa. Es decir, este hotel arriba del todo, donde hemos ido a por el agua, tiene un gimnasio. Pero el gimnasio es muy pequeño. Ayer estuve entrenando ahí. Pude hacer prácticamente todo lo que tenía que hacer. Pero de cara a hoy haces piernas, le faltan muchísimas máquinas. Lo fácil es decir, vale, pues o no entreno o entreno dos ejercicios y me voy y tal. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es buscar un gimnasio, tenés que ver si nos podemos matricular ahí en el momento. Eso es lo difícil. Pero al final, algo que a mí me ha servido muchísimo siempre es guiarme por lo que es incómodo. Haces 15 grados. Tampoco es muchísimo frío. Pero hostia, estás dentro del hotel. No, 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 estás calentito en la cama. Claro, o sea, estás calentito en la cama, estás calentito en el hotel. El gimnasio del hotel tiene galefacción. Es lo fácil, ¿sabes? Me levanto, cojo el ascensor, subo dos plantas y para adelante. Entonces, siempre hay dos maneras un poco de guiarse en qué es lo que uno debe hacer. Lo primero es tu conciencia. Ahí tú puedes decir, vale, no entreno o entreno lo básico. Yo sé que no voy a hacer un buen entrenamiento ahí. Pero tú para ti mismo, ya sabes, tu conciencia ya te está diciendo que no es lo que debes hacer. Es lo que quieres, porque es lo fácil, es lo más cómodo. Entonces, generalmente, cuando uno hace lo que quiere, en vez de lo que debe, le da como un pico de dopamina rápida, que hace que en ese momento... Es como quedarse en la cama, ¿no? En ese momento, cuando ha sonado la alarma, nos queríamos quedar ahí, en la cama, ¿sabes? En plan, me quedo en la cama, no me muevo de aquí, soy un puto vago, no hago absolutamente nada. Entonces, si haces eso, en ese momento te quedas muy cómodo. Dices, wow, qué bien. Pero cuando te levantas, ya como más descansado, ya empiezas a sentirte mal. Ya te bajas a un estado de vibración súper negativa, te sientes mal. En cambio, cuando nos hemos levantado, no apetecían nada. Bueno, has visto la cara que has puesto en plan, el Nico ha dicho, esto no tiene que ser ni bueno, cuando ha abierto los ojos. Pero claro, ahora yo ya tengo una buena sensación, ¿sabes? Ya me estoy sintiendo bien, ni siquiera ha amanecido y mira dónde estamos, yendo a un gimnasio que ni conocemos, pero es lo que uno debe hacer. Entonces, siempre guíate por tu conciencia, para saber si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Y siempre también por lo que sea más difícil. Es decir, lo que cueste más hacerlo, hay muchísimo menos porcentaje de gente capaz de hacerlo, o dispuesta a hacerlo. Entonces, eso te va a marcar la diferencia respecto a los demás. Básicamente, te quita la competencia. ¿Quién es mi competencia? Si hace esto uno de cada, ¿qué? ¿Diez mil, cien mil personas? No hay competencia. Bueno, ya estamos aquí. Estamos en un gimnasio que la verdad que es un pepino. Hemos conseguido pasar, así que ahora entreno y nos vamos para trabajar. Bueno, entreno con Paco. La verdad que bastante reventados, porque hoy la verdad creo que no he descansado suficientemente bien, pero da igual, hay que venir sí o sí, que a veces ya no es tanto la eficiencia del entrenamiento, sino lo que crea en tu mente el cumplir tu palabra, el cumplir con lo que tienes que hacer día a día. Entonces, haces todo, cumples con todo, sales, has cumplido la palabra, y de esa manera ya engrana la mente para comernos el día. Y es como he dicho antes, ahora es demasiado de día. A mí me gusta salir que aún sea de noche, pero evidentemente si cada vez amanece más temprano y encima no abren hasta las seis y media, dormir tampoco puede hacer milagros, ¿sabes? Así que nada, volvemos para el hotel, duchita y a desayunar. Estamos aquí en una estación de tren, de metro, y la verdad que a mí no me gusta nada una estación de metro. O sea, cuando iba en metro en 2015 no me gustaba nada. Tío, nada bueno pasa en un metro, nada bueno. O sea, siempre ir con miedo, siempre ir teniendo que estar pendiente de todo, de lo que te pudieran hacer, de lo que no te pudieran hacer. Una puta mierda. Entonces, si tú sabes que hay una situación en la que no quieres vivir, solo hay una respuesta, es hazte rico, tío, hazte libre. Dice que no voy en metro, yo que sé cuántos años, ¿no? Desde 2015 a 2016. No he tocado un metro, porque para eso tengo un coche, porque me lo puedo pagar, porque trabajo duro para no vivir situaciones como venir a una estación de metro. O sea, la peor vibra que existe huele a meado, hay gente muy pocha, y cuanto más pueda evitar eso, mucho mejor. Entonces, al final, casi siempre la respuesta a todo es hacerte libre. ¿Sabes? Tu jefe te está puteando, hazte libre. No te llevas bien con la familia en casa, hazte libre. No quieres estar yendo en metro y aguantando a toda la gente que huele a mierda y está ahí continuamente y gente con una vibra fatal, hazte libre. Para hacerte libre, lo más importante es que desarrolles hábitos y disciplinas. Si no, siempre va a ser imposible poder construir la libertad, porque requiere muchísimo trabajo poder hacerse libre. Si no, el 95% de la gente lo sería, el 95% de la gente está atada en un sistema. Pues por eso es muy importante que apliquéis cosas como las que estamos viendo en este vídeo, del desarrollo de hábitos. Así que nada, vamos a llegar ya al hotel, que entre que estoy cansado y voy hablando, me voy a morir aquí. Qué locura de todo reer, hermano. ¿Cuál es nuestra habitación? A 27.02. Planta 27. ¿Te habías imaginado alguna vez estar durmiendo aquí cuando vivías aquí en Madrid? No. No lo sé, tío. Al final, cuando no conoce a nadie que lo haya hecho, no entra en tu mente, ¿sabes? Si no existe la posibilidad, no te lo planteas. Por eso es muy importante escuchar a gente que tiene lo que tú quieres, porque va a aprender a expandir la mente. Ya nos han reañado. Estaba claro. Bueno, entramos por la puerta, que a mí ya me ha pasado desde que estamos aquí, las veces que he entrado o he salido, el que te abre la puerta abajo, siempre te abren la puerta y dicen, buenas. Y cuando te ven así joven, vestido a lo mejor así de chanda, o ayer es que iba con la chancla y demás, es rollo, este no está hospedado aquí. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un tío con traje, súper no sé qué empresario, y te preguntan, acabamos de entrar y nos han preguntado, ¿está yo hospedado? ¿Qué pasa? Que tengo pinta de no estarlo, ¿no? Eso es lo que te pasa. Pero sí, estamos hospedados. Volviendo al tema de los hábitos, por ejemplo, viniendo por aquí, no sé cuánta gente me he cruzado fumando. O sea, no eran ni las 8 de la mañana, la gente aquí fumando, o sea, despierta el día ya con un vicio, oliendo a mierda, matándose ahí en los pulmones. Es que la gente tiene lo que tiene por los hábitos que tiene. Los hábitos conforman tu nivel de vibración, y el peor nivel de vibración que hay con un hábito es fumar. Es lo peor que existe. Entonces, si estás teniendo un vicio, si estás fumando o lo haces desde hace años, tienes que dejar esa mierda porque jamás vas a elevarte a un gran nivel teniendo vicios como fumar. No puedes tener dependencia de algo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a pegarnos una ducha y subimos a desayunar. Nos vamos a trabajar. Lutina de skin care es el siguiente paso. Lo que acabo de hacer es, a mí me sale poca barba, pero me sale un pelajo feo, entonces cada mañana me los quito y la parte que me dejo me doy con una máquina de esta para que se quede bien cortito y esté aseado. Esto para mí tiene como dos beneficios. El primero, y para mí el más importante, es cómo te hace sentir. Te hace sentir aseado, te aumenta la autoimagen. Cuando te veas al espejo, te ves haciendo una llamada, una story, lo que sea, te ves bien. Y eso para mí es fundamental. Y segundo, evidentemente, el cuidado de la piel a largo plazo. Es que la gente nunca mira a largo plazo, tío. Todo es a padres que están reventados. Tienen la cara súper reventada de cuando eras jóvenes y todo el rollo. Y yo el día de mañana, pensando a largo plazo, es como no fumar o comer bien, etcétera, ¿no? O sea, al final es mirar un poquito eso a largo plazo y a corto plazo tener los cuidados y poder verte bien. Ahora el contornillo este. Esto es ya lo último, con el mitad hidratante. Bueno, pues acabamos de llegar y desayunar. La verdad es que ya no habíamos ganado la comida. Yo personalmente pienso que la comida hay que ganársela, levantarse y comer. Es de débil, tío, porque es lo que te apetece. Entonces, esa comida hay que ganársela, hay que levantarse temprano, escribir las metas, leer un libro, ir al gimnasio, entrenar y ganarte la comida. Y cuando ya llegas, vas a comer muchísimo más satisfecho, te la vas a merecer mucho más. Esta es mi creencia, literalmente es mi opinión. Y a mí me sienta muy bien hacerlo y organizarlo así. Nunca como antes de ir al gimnasio. Primero porque me da angustias ahora y segundo porque siento que no me lo merezco aún. Y ahora lo que voy a hacer es escribir mi newsletter diaria, que además te la voy a dejar por aquí abajo. Son mis mentorías gratuitas donde te estoy mandando un consejo, como es mi día a día, te comparto reflexiones totalmente gratis. Dejas tu email y cada día vas a recibir un consejo mío. Ahora mismo son las 9 y 27. Generalmente a este punto llego bastante antes, casi una hora antes. O eso, a las 9 y menos cuarto o así. Pero a pesar de todo, son las 9 y 27. Y hay muchísima gente, probablemente tú te estás levantando ahora. Yo ya he escrito mis metas, me he levantado temprano, he ido al gimnasio, me he duchado con agua fría, he desayunado, me he aseado. Son las 9 y media. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora no es más que engranar la marcha correcta para afrontar un día de 100% ir hacia donde queremos. Todos los problemas, situaciones incómodas, cosas que vayan a ocurrir en el día de hoy van a ser menos problemas y menos incómodas fruto de habernos puesto desde bien temprano en tantas situaciones incómodas. Porque no es cómodo levantarse a las 5, no es cómodo irse al gimnasio ahí afuera pasando frío a un sitio que no ha sido antes, no sabes ni siquiera si va a estar abierto o no. No es cómodo ducharse con agua congelada, no es cómodo. Entonces, cualquier cosa que ahora pase, ya hemos estado afrontando una situación de incomodidad que es muy improbable que sea más incómoda esa situación que pase que lo que ya hemos vivido. A esta incomodidad además, efectivamente, se le suma el hecho de que sí, esto es la polla, es una suite en un hotel de 5 estrellas, es increíble, pero no es mi casa. Y como la casa de uno no hay absolutamente nada. Esto a mí me ayuda que luego cuando estoy en casa se me hace súper fácil llevar esta rutina de mañana porque verdaderamente no estoy ahora mismo con mi pareja, no estoy con mis perros, no estoy en mi casa, estoy fuera. Y por mucho que esto sea la hostia, que haya unas vistas increíbles, que estemos en un piso 30, la realidad es que es verdaderamente más difícil afrontar un día cuando no estás también en tu zona de confort. O sea, yo entiendo que a lo mejor tú no estás en una fase de estar viajando, te puedes decir, ya Mario, yo es que estoy en mi casa. Pues mucho mejor. Si no eres capaz de hacer esto en tu casa, no vas a ser capaz de hacerlo fuera. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que siempre es un estilo de vida. Este es mi estilo de vida, este es mi día a día, todos los días, de lunes a domingo. Me da igual, no existen los fines de semana, de lunes a domingo este es mi día a día, no existe otro. Pero si yo soy capaz de elaborarlo en mi casa, seré capaz de elaborarlo fuera. Si tú desarrollas hábitos en tu casa, pero luego no los haces fuera, no serán hábitos precisamente, ¿no? Entonces, estos son los hábitos que a mí me han ayudado a pasar, a generar múltiples seis cifras al año a través de la industria del e-commerce y a ti te puede ayudar, al que sea que sea tu objetivo, a lograrlo, no me cabe ninguna duda, son los fundamentos. Si alguien me pregunta a día de hoy, Mario, quiero empezar, mi vida no me gusta, mis hábitos no me gustan y tal, ¿por dónde se empieza? Se empieza por aquí. Se empieza por levantarse pronto, ir al gimnasio, luego en escribir las metas, luego en añadir la ducha fría y verás cómo vas a empezar a vibrar mucho más alto y a atraer personas, lugares y oportunidades que están en la frecuencia de lo que estás buscando. Así que si te ha gustado este vídeo, recuerda dejar tu email en las mentorías gratuitas para recibirlas cada día, dejar un like, un comentario con cuáles son tus hábitos y cuáles son esos hábitos que más te está costando implantar para que yo te pueda responder. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.